hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo de escorpión para lo que sería la segunda quincena del mes de octubre o igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje igual puedes complementar tu lectura con tu signo ascendente o tu signo lunar que puedes encontrar en la descripción de este vídeo vamos a ver escorpio a ver estas son las tapas donde estás abriéndote caminos sobre todo veo en más armonía en tu vida estás como trabajando al 6 de espadas el 5 de boros te habla mucho de bloqueos trabajando con tus bloqueos profundos trabajando con tus profundidades a través de esa de los sueños a través de obviamente algún tipo de técnica por ejemplo pues la terapia todo lo que tiene que ver con terapia psicológica psiquiátrica también todo lo que tenga que ver con trabajar con su salud también todo lo que tenga que ver con sanar algo también limpiezas energéticas profundas también transformaciones obviamente que me habla mucho de bloqueos sobre todo a través de a abrir vuelo a lo mismo este 5 de oros tiene que ver con abrir las puertas o encontrar en realidad la información necesaria dentro de ti para poder sanar y ponerse a liberar aunque estoy liberando muchas energías estás en una etapa donde estás como entendiendo lo que está pasando madurando estás procesando muchas emociones el 10 de copas te habla de armonía te habla de luz de la libertad te habla de fortalecer tu energía te habla también el 10 de copas tiene que ver con la diversidad obviamente en todo sentido energética de experiencias también tiene que ver con trabajar con tu energía trabajar con tu inconsciente trabajar con el inconsciente familiar también tiene que ver con sobre todo energías más positivas no alegrías porque porque te habla mucho la unión te habla mucho de la unión de la familia energías que unen energías que nutren que tras que que te ayudan a transmutar energía si te fijas hay un arcoíris usted habla de la alegría tabla de emociones más positivas y obviamente esto tiene que ver con el trabajar desde un aspecto más profundo para poder encontrar esa luz en ti aquí lo que te habla tiene que ver con el 4 de copas tiene que ver con el ir limpiando tu energía de todo lo que vienes agarrando de todo lo que aprendiste a la familia también el irlo procesando o irlo liberando que me habla mucho de la libertad tanto libertad de hacer obviamente libertad de dejar que tu energía fluya como debe de fluir de una manera sana obviamente quitando bloqueos bloqueos emocionales mentales energéticos etc ok y sobre todo me habla mucho una madurez aquí el 6 de copas tiene que ver con situaciones por ejemplo también de pareja el trabajar situaciones internas emociones duelos dolores despedidas pérdidas que hayas vivido sufrido en el pasado trabajar todo eso para tener e incluso creencias pueden ser creencias de lo que crees que es el amor de lo que crees cómo debe funcionar una relación etc para incluso en aprendiendo cosas nuevas para que tus relaciones funcionen más saludable para que sean más sanas sobre todo porque está sanando sanando y trabajando mucho porque hay mucho color verde y color rosita por acá estás pasando como de energías es que estás como aumentando si te fijas porque vas como vienes con mucho color verde y se va acercando hacia el color rosa aquí lo que veo este color rosa es un color es un color incluso el amor el verde también está relacionado con el amor pero el color rosa está más relacionado con amores más sutiles más fuertes más potentes obviamente y a nivel espiritual obviamente no aquí lo que te dicen tiene que ver con situaciones donde estás entendiendo más como las parejas como un compañero un compañero de experiencias no es tanto como que alguien se va a atar a ti y punto no o que van a compartir el mismo destino no aquí lo que te dicen tiene que ver con entender que las personas están ahí como pareja sobre todo un tema de pareja porque me están hablando mucho el tema de pareja tema pareja son compañeros compañeros de experiencia al final de cuentas compañeros que te permiten disfrutar de la vida de lo que tú ya has trabajado de lo que tú ya has aprendido o de lo que tú puedes aprender también con el otro y desde el otro también entonces aquí lo que me habla mucho es como compartir me habla mucho sí que el 4 copas tiene como algo ahí a un espíritu un poquito no tan mala no tan buena pero si lo que te dicen es como que estás aceptando del otro que estás agarrando el otro que energías te están descargando del otro o que estás descargando tú en el otro en este sentido no el 4 copas te habla mucho por ejemplo muchas veces que no hemos trabajado a nuestro interior somos muy vulnerables a las energías del otro o somos muy nos llegamos a abrir demasiado y el otro se aprovecha de ello o incluso también puede ser por ejemplo que no se utilicen como bote de basura emocional el otro siempre venga con sus problemas con sus cuentos con sus cosas y se aprovechen de que tú eres un bote de basura emocional y escuchas todo y después cuando tú necesitas algo de ellos nunca están aunque aquí lo que te dicen es aprender obviamente profundizar en ti entender lo que estás viviendo en el tema de pareja en el tema de amistades en el tema de relaciones en el tema de duelos también es entenderlo a profundidad sobre todo aprender a disfrutar entender que el otro es un compañero y que en ese compañerismo sea un compañero de experiencias que si una pareja pues hay un poquito más vínculos más fuertes más potentes obviamente que te va a llevar a un vínculo incluso más emocional porque tienes el 10 de copas y el 6 de copas de hecho que el 4 copas hay muchas copas también mucha energía sobre todo interna emociones trabajar tus emociones trabajar lo que das trabajar lo que recibes tu forma de dar tu forma de recibir tu forma de dar afecto tu forma de recibir afecto tu forma de dar amor tu forma de recibir amor tu forma incluso en la cuestión de intimidad también o sea que tan profundo basa en la cuestión íntima también no solamente la parte física sino en la parte romántica emocional qué emociones están implicadas cuando estás con la otra persona cuando estás íntimamente con la otra persona cuando estás actualmente con otra persona cuando estás físicamente con la otra persona qué emociones se mueven y obviamente aquí lo que te están diciendo es cómo desbloquear esta parte de aprender a divertirte aprender a disfrutar de ese momento lo que te dicen sin miedo sin inseguridades sobre todo con el 6 de espadas y el 5 de oros es que se abre la puerta siento que venías viviendo una situación donde había ciertos bloqueos sobre todo a nivel de conocer a alguien estable o conocer una persona sana a nivel de pretendiente buen nivel de pareja o venías pasando por problemas de pareja si tenías una donde no había transparencia donde no había esta comunicación efectiva en el sentido de asertiva no incluso en el sentido de que no se entendían y no había comunicación y cada quien andaba por su lado no aquí me habla mucho más de entender su rol entender su ritmo entender que los dos están ahí para formar una pareja o que tú estás buscando a alguien que realmente sea un buen compañero de vida sobre todo me habla mucho que tú tienes mucha energía que dar pero a veces te bloqueas por estar como por esponja como una esponja no agarrando todo de cualquier persona o agarrando cualquier persona o de alguna forma lo que me dicen es que el 10 de copas y el 6 de copas son energías muy bonitas son energías muy agradables son energías muy emocionales en el sentido positivas vaya alegría bondad compañerismo amor lealtad de tc no nobleza también y lo que te dicen aquí tiene que ver también con la limpieza me están diciendo tiene que ver con la limpieza de tu energía todo lo que te sirva para limpiarte energéticamente rituales también baños purificaciones terapia obviamente para soltar energías densas energías de miedo energías de sobre todo miedos y culpas te va a ayudar muchísimo terapias todo esto te va a ayudar muchísimo si tienes la oportunidad de hacer algo para trabajar esto es bienvenido aunque y ya para finalizar con 10 copas lo que te hablan es que empiezas a fluir tu energía empieza a fluir y obviamente vas a sentir como más mágico no por ahí puedes ver números repetitivos puedes tener sueños un poquito más intensos más lúcidos también tener una mejor relación es que aquí lo que se busca está en una mejor relación en la relación más sana que no es tanto que se dé sin conflictos sino realmente es entender el papel que juega el otro en tu vida y que tú juegas en el papel de los en qué papel juegas tú en el otro también o sea y sobre todo ir viéndose con madurez con compañerismo con amor con respeto con valores tal cual no es solamente alguien que le da así punto es que sea recíproco y que sea bonito es lo que te dicen aquí sobre todo la carta central no desde copas y si profundizar en ti porque esto obviamente se trabaja en ti no en el otro en el cambiar al otro sino en trabajo profundo de acercarte de esta energía como ahora sí que quitando esos bloqueos y sobre todo trabajando vuelve lo mismo en tus emociones en tus traumas en tu pasado en la persona que eres ahora en las consecuencias que viviste de tu pasado también que vienes arrastrando en tus patrones familiares que vienes repitiendo y todo lo que tenga que ver con las terapias holística incluso espirituales también y psicológica psiquiátrica para sobre todo que venga este cambio desde tus profundidades y se empieza a manifestar en tu mundo real físico hacia fuera hasta aquí el vídeo te dice lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos